Yo empecé en esta disciplina a través de mi club, en plan probando y me motivó el buscar las especies y encontrar peces y llevarme siempre alguna imagen para casa que con la pesca no lo conseguía. Te llevas la satisfacción de que vas a llevarte como mínimo una buena foto seguro, una buena captura la vas a tener. Solamente a pezdonas ya tienes mil especies diferentes, te vas a divertir sí o sí. Cualquier chaval o persona mayor puede empezar en esta disciplina. Simplemente unas aletas, un tubo, un traje y la cámara por supuesto, no necesitas nada más. Yo empecé con una pequeña compacta pero claro ahora mismo al nivel que está esta disciplina necesitas un equipo realmente medianamente bueno. Si quieres empezar a competir sí que necesitas estar un poquito en forma. El nivel ha subido bastante, necesitas un poquito de entrenamiento, ir al mar, al agua siempre que puedas. Es muy importante saber hábitats de peces. Cuanto más hábitats sepas más cantidad de especies encontrarás y eso te puede suponer ganar un campeonato. Aquí lo que más se valora además de una buena composición, una buena calidad de foto y todo es sobre todo encontrar el máximo de especies posibles. La competición me aporta eso, conocer el mundo marino, hábitats, encontrar peces que me costaría mucho encontrar. Pues en la competición muchas veces ese resultado lo consigo. Lo que me motiva realmente de competir es juntarme con esa gente, pasar una semana en grande y divertirme con ellos donde sea espectacular la experiencia que vives en esa semana.